Caminando, caminando por el camino Encontré a una linda morenita y de ella me enamoré Y seguimos caminando hasta que la conquisté Y si Dios me da licencia con ella me casaré Con ella me casaré Cortito se me hizo un tiempo que yo con ella pasé De pronto llegó a su casa y yo muy solo quedé Yo le he de seguir los pasos hasta que la lograré Y si Dios me da licencia con ella me casaré Con ella me casaré Es morena, morenita, tiene los ojos cafés Tiene una linda mirada que parece no sé qué Si algún día yo la perdiera de tristeza moriré Y si Dios me da licencia con ella me casaré Con ella me casaré Con ella me casaré Con ella me casaré Gracias.